De última hora, las estrellas expuestas ante el público y los medios de comunicación, te presentamos la conferencia de prensa en Zapps Grupero. No hay apuesta que se gane, mi destino que la paz... Es muy difícil para un cantante vivir, de cantar canciones y tener ese tipo de barreras que a pesar de que la tecnología es demasiada y pareciera que uno puede llegar hasta Japón en cualquier segundo, resulta que no siempre podemos nosotros sacar el provecho económico de ello. Entonces ahí es donde viene ese reto, tienes que transformarte, tienes que modificar tu forma de promoverte, tienes que hacer diferentes cosas o crear diferentes cosas para que la gente voltee y te pueda empezar a seguir en una red social. Y además pues yo tengo más de 12.000 homónimas que se llaman como yo. Entonces, por ejemplo, de repente ubicar mi página web, ¿no? Es Dios mío, ¿y quién? Ale, Ale, Ábalos, Ábalos Alejandra, Ale, Alejandra R, Ábalos. O sea, entonces empieza también ahí una lucha de yo me llamo así y este nombre lo tengo que defender porque es con lo que yo me identifico. Bueno, a mí me gusta mucho la balada romántica, ese es mi estilo, mi, digamos, mi sentir más profundo, con el que más me identifico. Grabé en una producción propia que se llama Que Sigo Queriendo, un tema en balada, justamente que le da el título a esta producción musical. Pero también lo grabé en grupo, fue como un experimento para mí. Entonces esa quedó en dos versiones. Y yo desde que empecé a cantar, digamos, en el año ranchero, en el año de 1995, que decidí adoptar este género, pues he estado también trabajando alrededor de promover la música mexicana, grabando canciones con otras compañeras. Hicimos un disco muy lindo que se llamó Como Dos Tragos de Tequila, con Iela Ledeke y con Ana Zirrey, para festejar nuestro bicentenario de la devolución y de la independencia de México en el 2010. Mi carrera cumple este año 35 años, desde que empecé como modelo, actriz, después cantante, y cantando música religiosa, pues 20 años. Yo pedí permiso para cantar canciones de Juan Gabriel, de hecho grabé cuatro canciones de Juan Gabriel, que sí están en las plataformas digitales, en venta, a nivel electrónico. Pero a nivel maquila de disco, ahí no me dejaron ellos maquilar. Entonces pues las saqué. La producción, pues fue una producción que se grabó de una sola toma. Las pistas, no hubo separación de micrófonos para cada instrumento, ni nada. El magechi y yo ya habíamos tocado tanto tiempo juntos, que se pusieron unos cuantos micrófonos por secciones de los instrumentos, y se arrancaron a tocar. Entonces tocaban la canción completa de principio a fin, y esto es lo que quedaba. Grabamos dos, tres tomas, la que mejor tocaron y la que ellos se sentían seguros. Eso fue lo que ellos decidieron en Quesilla. Estamos contentos con esa toma, perfecta. Y después yo, ya que estaban estas piezas, grabamos otros 24 canciones. Bueno, les pedí que hicieron la lista de Apuesta por un amor, hicieron el arreglo, la grabamos, y cuando entré yo al estudio, hice lo mismo. O sea, el magechi se le digo, el mariachi no es de tomas de estudio perfectas. Y yo en el sentido vocal, pues dije, si el mariachi se siente como si estuviera tocando en vivo, yo también voy a hacer lo mismo. Entonces yo también hice varias tomas de una misma canción, y al final pues me quedé con la que más me gustó. Fueron temas que durante esos 20 años de cantarle a la música mexicana he cantado, he cantado pues emulando un poquito los éxitos de los más grandes cantantes o experientes de la música mexicana, también de las canciones que me dejaron huella durante mi juventud o durante mi niñez, y algunas de ellas las canté con que eran preferencia de mis papás. Entonces me las aprendí viendo un show de don Vicente Fernández. De repente dije, a ver, voy a anotar todas las canciones que Vicente canta. Ya es que canta más de tres horas, ¿no? Entonces, de todas esas canciones, pues dije, como estoy celebrando 20 años de carrera, el cantarle a la música mexicana, entonces voy a cantar 20 temas también, pero tuve la inquietud de meter un tema de mi autoría que se llama Apuesta por un amor, y ese tema de Apuesta por un amor, pues lo se viene también con un material discográfico, digo, con un videoclip grabado allá en la capital, en pleno corazón de Garibaldi, en el salón de Nampa. Hicimos una presentación y ahí hicimos el video y presentamos, pues lo que le enseñó la producción musical al público también. No hay apuesta que se gane Mi destino que la paz Si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.